Tengo el sticker de Jibarito, tengo el viejo pero quiero el nuevo, y este también, así, nos fuimos, huepa. Mira mi amor, ¿desde cuándo tú sigues Jibarito? Desde siempre, desde que empezó. Ya tú sabes, gracias. Este es el nombre número uno. Mira, ¿de qué parte de la isla tú eres? De Canóbala. ¿De Canóbala? Pues yo eres pueblo indio. Yo soy de San Isidro. De Canóbala, San Isidro. Bendiciones. Ahí es, eso es, mira mi plumito. Ahí lo tengo. Tres, dos, uno. En nombre de Doris Martínez, aquí estoy con la mariposa y la terámica from the Lower East Side, representando herencia y cultura con mucho orgullo. Estas damas hoy están apoyando a Lower East Side, el festival aniversario, aquí representando su cultura también. Again, from Henry Street Settlement. Justina, Coco, Miss Megan, and Miss Rosie, y Doris Martínez, representante aquí de Lower East Side. Reina Cultural, un placer. Les vamos a dar una demostración, aquí lo que es Roy Zayda. Díganle que tengo, déganle 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 que tengo aquí representando. Muchas gracias a todos ustedes que están dándonos apoyo, que sin ustedes no habían con nosotros aquí presentándoles para ustedes. Es un honor y un placer, muchas gracias. Gracias. ¡Viva Puerto Rico! 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 ¡Viva Puerto Rico!